Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con Voz. Esa reunión, esa cita que tenemos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para que charlemos, para que nos cuenten sus experiencias, para que preguntemos a la persona especializada a un tema. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Este canal es público, aquí hay un parque precioso y usted puede venir cualquier día a estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay unos contenedores donde puede pedir comida o puede hacer su picnic. Y también tenemos el Tour Telemedellín, un tour que usted puede reservar en la línea telefónica 415-9015 y allí le dicen cuánto vale y a qué horas puede venir al tour. Puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Claudia Arango, muy buenas tardes y Pariwelleando con Voz. Hola Nati, feliz de estar nuevamente en Pariwelleando. La gente lo para uno en la calle y le pregunta qué es eso, qué es Pariwelear. Me parece muy bonito que Telemedellín haya institucionalizado a través de nuestro programa, de nuestro espacio, algo tan bonito y es casi que rescatar una expresión que fue tan popular en nuestros abuelos, en nuestros antepasados y darle contenido, darle razón de ser y volverla a traer al presente y a la realidad. Tú expresabas muy bien al principio lo que es Pariwelleando con Voz. Es un espacio para que ustedes vengan, estén con nosotros, vengan a través de sus pantallas o también en algún momento si nos quieren visitar, como por fortuna sucede tantas veces Nati. Sí señora, entonces uno escucha, estamos Pariwelleando con Voz, estamos diciendo es, estamos conversando con Voz, estamos charlando, estamos echando carreta de la buena. Y hoy los queremos escuchar, es viernes en la tarde, esperamos que no se hayan metido de pronto a un trancón, que ya estén un poquito más relajaditos. Y entonces queremos que nos llamen al 268-6033, 268-6033 en este momento, para que antes de empezar con el tema del día de hoy, simplemente para que nos cuenten cómo están y qué temas les gustaría tratar en Pariwelleando con Voz. Nati, hacías referencia al principio de esa gran posibilidad que tienen la ciudad de Medellín, los ciudadanos en general, de venir a visitar nuestro parque. ¿Qué es el Canar Parque? Es un área hermosa, es un área gigante, es un arte, es un lugar verde, es una zona realmente muy bella y justamente es de uso público, ¿cierto? Este domingo, este fin de semana, está Mascotas al Parque. Es quizás la última versión que se va a realizar este año, es un evento ya institucionalizado en la ciudad. Ahora que está como tan fuerte ese movimiento de las mascotas, ¿cierto? Es una maravilla este espacio. Sí, no solamente es el espacio perfecto donde pueden venir a disfrutar con la familia, con sus peludos, sino que entonces recuerden que también tenemos implantación de microchip y adopción de mascotas, veterinarios, pueden disfrutar de verdad de pasear, de estar en familia, hay cosas deliciosas para comer. Entonces, los que no tienen plan para mañana, se van alistando y ya saben que de 9 a 1 de la tarde, aquí los estamos esperando para disfrutar con la familia. Este es un espacio demasiado familiar que queremos que vengan, lo conozcan. Es súper fácil venir, ¿por qué? Porque usted se puede venir en el metro y llegar a la avenida al poblado o industriales, y ya de ahí le toca caminar eso muy, muy poquito. O también por toda la avenida al poblado tenemos muchísimos buses, en Vigado, Sabaneta, Rossellón, Gascuña, etcétera, etcétera. Entonces, aquí arribita, en la avenida al poblado, y les digo aquí arribita porque nosotros estamos en la terraza del canal Telemedellín, en la avenida al poblado usted se baja y al frente ve entonces el sendero para que camine y llegue a nuestro canal. Volvemos y les decimos, este es un espacio de ustedes, de los ciudadanos, y queremos que cada vez más ciudadanos y extranjeros disfruten de este lugar. Nati, y hay que recordarle también a los televidentes que es un espacio gratuito y que esta actividad justamente de mañana también es una actividad gratuita y un movimiento muy fuerte, como lo decíamos ahorita con este tema de las mascotas, y este es un espacio ideal para los amantes de los perritos, de los gaticos, digamos, es una actividad muy linda porque dignifica, digamos, pues como mucho la labor y esa pasión de quienes están muy enamorados y muy vinculados, pues como con este tema. Nati, ¿puedo dar un saludito? Claro que sí. Esta mañana trabajando, pues por supuesto nuestros televidentes nos expresan mucho su cariño y conocimos a María Ángela, su familia, ellos nos ven, ven a Telemedellín, reconocen a nuestros compañeros, a nuestros personajes, nuestro talento. Quería a ella y a su familia en el barrio Pablo Sexto, darle un saludo muy fuerte, muy especial, porque realmente nos enorgullece mucho, como que nos hincha el corazón, ¿cierto? Claro que sí. Cuando la gente nos dice con tanto cariño cómo nos ven, cómo nos quieren, cómo nos reciben en sus hogares, ahí siente uno que un canal público como nosotros está cumpliendo una misión importante en la ciudad, en la ciudad por supuesto, entonces queremos saludarlos a ellos y a Maribel y a Ellen por supuesto, también que siempre nos expresan su cariño, ahí dice la cuñita. Claro que sí, saludamos como siempre a todos los televidentes de Telemedellín, no solo los que nos están viendo en Medellín, sino por ejemplo esta semana nos llamó don Alberto Restrepo desde Holanda, todas las personas que nos ven por medio de nuestra página web www.telemedellín.tv, saludos especiales a esos televidentes que siempre están, doña Ana López desde Robledo, doña Luz Marina desde Guayabal, doña Luz Marina desde Villahermosa y así sucesivamente desde todos los barrios, desde todos los barrios de Medellín, donde también hemos estado haciendo, hemos estado pariweleando, pero desde allá, desde los barrios. Haciendo presencia. Haciendo presencia, esa es la palabra. Es bonito, Nati, entrando ya en materia, el tema de hoy es un tema que ayuda mucho a la reflexión y con el que sentimos va a haber un aporte importante a la ciudadanía y es un asunto yo creo que al que muy pocos somos ajenos, sea porque directamente hemos estado padeciendo una enfermedad de este tipo o algún ser cercano. Es tan grande la cantidad de personas que sufren temas de enfermedades mentales que es importante tratar el tema. Es decirle a la gente no está sola, hay posibilidades, esto es más común de lo que cree y hoy vamos a sensibilizar sobre ese tema. Sí señora, vamos a hablar de la discapacidad cognitiva y mental en niños menores de edad con el doctor Ramón Eduardo Lopera. Él es psiquiatra y trabaja en la Clínica de Oriente. La Clínica de Oriente es la Corporación para la Salud Mental. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, llegando. Muy bien, no hay ningún problema, lo estábamos esperando con mucho cariño. ¿Ya sabe qué es Pariwelear? Sí, ya me explicaron qué es conversar. Muy bien, empecemos. Vámonos entonces al objetivo de nuestro programa hoy. Cuéntenos, la Clínica de Oriente. ¿Cómo empezó la Clínica de Oriente y por qué? Natalia y Claudia, gracias por la invitación que nos hacen a este programa. Nosotros somos un internado especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes que tienen trastornos mentales, discapacidad intelectual y trastornos por el uso de sustancias. Es un internado especializado que queda en el Oriente Antioqueño y justamente le presta servicios al municipio de Medellín. ¿Cuáles trastornos tratan ustedes? Nosotros tratamos fundamentalmente discapacidad intelectual, es el retardo mental leve, moderado, grave y profundo y también atendemos pacientes, niños y adolescentes que tienen trastornos mentales por el consumo de sustancias de abuso. Bueno, y explíquenos eso un poquito. ¿Es genéticamente o es que los papás al estar de pronto usando sustancias psicoactivas empiezan a usar estas sustancias? Bien, son dos problemas Natalia y Claudia. Sí, señor. Un problema muy importante tiene que ver con la presencia de una condición clínica, una limitación cerebral neurológica que hace que un niño o un adolescente sea predispuesto, más vulnerable a que presente un trastorno mental que puede ser un déficit de atención con hiperactividad, un trastorno de la conducta, un trastorno posicionista desafiante, un trastorno bipolar y con mucha frecuencia estos niños y adolescentes encuentran muy temprano y cada vez más temprano en nuestro contexto el consumo de sustancias que inician cada vez más temprano, todos los niños y los jóvenes, muchos, pero hoy esta población es absolutamente más vulnerable. Doctor, usted habla del apoyo que le dan a los adolescentes, niños y niñas en la clínica de Oriente y nos habla Nati específicamente de trastornos, ¿cierto? Qué bueno comenzar también definiendo qué es un trastorno para quienes nos están viendo a esta hora puedan de pronto identificar o identificarse, digamos, con alguna de estas condiciones. Sí, me parece muy bien, Claudia, empezar hablando, definiendo qué es un trastorno. Sí, señor. Para la psicología, para la psiquiatría, trastorno hace referencia a una condición humana clínica que tiene un origen biopsicosocial. Es decir, un trastorno es una condición biológica, psicológica, social, que influye en la presentación de una conducta, un comportamiento que no es normal. Eso es un trastorno en psiquiatría. Y nosotros en el área de psiquiatría y psicología, usando las clasificaciones de las enfermedades mentales, entonces, que su última clasificación se hizo hace cuatro años en la Asociación Americana de Psiquiatría, entonces, la palabra trastorno nos ayuda a entender que esto es tan complejo, tan difícil, que prácticamente una condición mental requiere un trabajo integral interdisciplinario, en donde prácticamente tenemos espacio psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, neuropsicología. Doctor, ¿y qué tan comunes, digamos, una enfermedad de este tipo? Son bastante comunes. Realmente, nosotros entendemos como trastornos mentales, desde depresión, ansiedad, hasta trastornos de la conducta, del comportamiento. Y hoy, especialmente, se incluyen los trastornos por el consumo de sustancias. Cuando nosotros vemos a alguien que tiene un trastorno por consumo de sustancias, es inevitable tener en cuenta que hay factores de la persona, del ambiente y de las sustancias. Que influyen. Que influyen, Claudia. Nosotros vamos a seguir hablando de la clínica de Oriente, de los trastornos, de los menores de edad que están sufriendo de estas enfermedades, pero ustedes también nos pueden llamar a la línea 268-6033, porque de pronto es un niño, es su hijo, es su sobrino, es su nieto, el que tiene de pronto un trastorno y necesita preguntarle también al psiquiatra alguna necesidad que usted tenga en casa. Doctor, entonces, ustedes están en el Carmen de Viboral y en La Ceja. ¿Por qué? Háblenos un poquito de esa historia de la clínica de Oriente. La clínica de Oriente tiene una historia que va a cumplir 10 años. Nosotros utilizamos un inmueble que justamente es del municipio de Medellín. ¿Un comodato? Un comodato, la finca La Palestina, esa finca es una finca que en 1949 una benefactora, María Belén Uribe Restrepo, entregó esa finca para que fuera usada como internado para los niños y muy bonito, decía ella, para los niños agotados de las fatigantes faenas de la ciudad, 1949. Eso es impresionante. Una descripción muy bella de más de lo que... Eso se parece a llegar a Telemedellín ahorita. Faticante faena fue atravesar la ciudad. Claro, atravesar, llegar todas esas vías, esa congestión horrible. En 1949, y esa señora sabiamente entendiendo esa misión, lo donó, y nosotros hace 10 años hemos tenido la confianza del municipio de Medellín, de la Secretaría de Inclusión Social, y allá atendemos 160 niños, niñas y adolescentes que están en proceso de restablecimiento de derechos a cargo del ICBF y a cargo de la Alcaldía de Medellín. Es una institución, Nati, sin ánimo de lucro, vale la pena recordar. Nosotros vamos a seguir hablando de esa historia, vamos a seguir esperando sus llamadas para que le pregunten al psiquiatra si tienen un niño con alguna discapacidad cognitiva, mental, o si tiene de pronto una adicción a drogas. Pero en este momento nos vamos a ir un momentico a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pariweleando con vos. Pariweleando con vos, continuamos esta tarde en un programa muy instructivo y sobre todo con un tema muy particular que compete a tantos. Estamos hablando de trastornos mentales y en un público muy particular que son los niños y los adolescentes. Entonces tenemos a una institución especializada en el tema que nos está hablando y acompañando para entender un poco más del tema. Vamos a recibir una llamada de Ignacio Berrío de Bello. Ignacio, bienvenido a Pariwelear. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo has estado, Ignacio? Bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿cuál es la pregunta para el doctor? Mi pregunta va referente a, por ejemplo, qué trastornos, por ejemplo, qué situaciones o acciones pueden provocar un trastorno mental, como por ejemplo el abuso sexual, por ejemplo, las drogas psicoactivas o situaciones, por ejemplo, violentas, como como referente, para proponer un tema que hace años que no lo han vuelto a retomar en Telemedellín y es, yo le puse un nombre, o sea, Pueblo Historiando podría ser, que podría ser, por ejemplo, historias que no sean, pues como evidenciadas de los diferentes municipios de Antioquia, por ejemplo, de líderes que han pasado por un proceso y que han ayudado, pues como a sacar adelante sus municipios. Nos encanta eso, Ignacio, muchísimas gracias por el aporte, todas las consideraciones que ustedes nos hacen, por supuesto, siempre son muy tenidas en cuenta. Muchísimas gracias por la llamada de doctor, me parece que Ignacio hace nada, tiene una pregunta muy clave, muy importante, los detonantes. Sí, gracias Ignacio por esa pregunta, donde nos haces poder hablar con respecto a los orígenes de los trastornos mentales. Es indiscutible que un factor, que los factores genéticos son fundamentales para la producción de los trastornos mentales y si la persona tiene eventos traumáticos como el maltrato y el abuso, ahí sí es muchísimo más fácil que una persona pueda desarrollar un trastorno mental, que lo desarrolla de manera aguda en caso de un abuso sexual, en un estrés postraumático agudo crónico y que también se constituye en un factor de riesgo para que la persona, producto de la depresión, la ansiedad en que llega, pueda desarrollar un trastorno por el uso de sustancias. Es muy importante, entonces, no perder de vista eso. Los eventos traumáticos de la infancia repercuten directamente en la adolescencia, en la etapa adulta. Doctor, disculpe, usted me corregirá para avanzar en el tema, entonces hay que entender definitivamente que un trastorno de este tipo viene de una predisposición biológica. Hay un factor biológico genético muy bien estudiado que tiene un peso de un 55, 60% en la producción de las enfermedades mentales y hay factores ambientales y justamente el maltrato, la violencia predisponen a la ansiedad, a la depresión y más tardecito el consumo de sustancias de abuso es un gran desencadenante de estados de depresión, de ansiedad, incluso de psicosis, de esquizofrenia. Doctor, si de pronto Ignacio o alguno de los televidentes ha detectado que a uno de sus niños, de sus menores de edad que están pues en el entorno de ellos tienen un trastorno o están usando sustancias psicoactivas, ¿qué deben hacer? Natalia, la recomendación para Ignacio, para todos es hay que buscar ayuda, hay que buscar activar el sistema de salud a través de los servicios de medicina y de psicología. ¿Cuál es la ruta, doctor? La ruta es, me parece a mí, a través de las aseguradoras, buscar cita con el médico general y con el psicólogo, que en muchos hospitales de primer nivel y segundo nivel lo hay, hay que activar el sistema de salud. ¿Está preparado el sistema para atender? El sistema no está preparado. El sistema no está preparado. Y hablemos de la clínica, ¿cómo la clínica está preparada para atender a los niños que atiende? Y algo que se me ocurre es, ¿atienden es por discapacidad, por trastorno o los tienen todos juntos? Háblanos un poquito como de ese día y de la cotidianidad en la clínica de Oriente. Sí, Natalia, la institución clínica de Oriente es un internado especializado que le presta servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros ya llevamos nueve años atendiéndoles hoy 250 niños a la Alcaldía de Medellín 20 y tenemos otros de aseguradoras, principalmente de EPS Sura. Nosotros somos un equipo especializado de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, fonoaudiología, educación especial, en fin, son 11, 12 áreas de las ciencias sociales y de la salud que recibimos el usuario, el niño o el joven remitido a través de los comisarios, los defensores de familia, las autoridades competentes, a quienes manda para restablecer el derecho que le fue vulnerado, el derecho a la salud, a la educación. Son niños y jóvenes realmente muy emproblemados que salen de hogares sustitutos, de otros internados y que unos médicos especialistas en psiquiatría o neurología han encontrado que definitivamente necesitan una internación que hoy por ley es una internación de seis meses, 12 meses, máximo 18 meses para restablecer el derecho que les fue vulnerado. Retomando un poquito la pregunta que le hacían a ti, doctor, ¿cómo es una dinámica interna en una institución así? Porque uno no se imagina estando allá adentro cómo se maneja digamos esa dinámica con niños que son, que digamos es un público tan, o unos pacientes como tan particulares como por su edad en la que están, por quizás un no entendimiento de lo que están padeciendo, ¿cómo es una rutina de manejo de los niños ahí? Sí, es un hogar. La institución es un hogar. ¿Como familia? Es una familia. Sí, qué bonito. Y los niños viven allá todo el tiempo. Ellos se levantan a las cinco y media, seis de la mañana, desayunan, van a la escuela. Algunos van a la escuela. No tienen clases como más personalizadas por el trastorno que tengan o tratan, hay de los dos. A nosotros se nos olvida allá el trastorno, allá la estabilidad que les da el modelo de atención integral, donde obviamente también se incluye la atención desde psiquiatría y el tratamiento farmacológico. Nosotros les damos la escolarización, la recreación. Allá pueden ir a visitarlos, sus familias. El internado nuestro atiende prácticamente un 30% de usuarios que están abandonados. El resto tienen algunas familias. Entonces, es una dinámica como si estuvieras en tu casa. Pero más acompañadita con más gente. Muy supervisada, Natalia. Mira, ya una noche deben haber seis, siete personas vigilando, cuidando a todos, con cámaras de seguridad. Los niños y jóvenes están internados en contra de su voluntad. Ellos no van allá porque quieren que el Estado, a través del ICBF o la Alcaldía de Medellín, ampara ese derecho y esa atención. Muy bien. Tenemos una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033 desde la América. Luz Giraldo. Luz, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Lo felicito mucho por ese programa porque nos da a entender y a comprender muchas situaciones que vivimos en el hogar. Muchas gracias a ustedes por ser nuestros televidentes. Adelante, Luz. Mira, quiero preguntarle al doctor cómo se denomina como la pereza para el estudio. Tengo un niño de 13 años que me ha repetido sexto bachillerato, no muestra interés de ninguna clase por el estudio, ni por leer, ni por escribir, pero más sin embargo de eso le interesa mucho el fútbol. Quiero saber como qué camino, qué rumbo coger con él o qué, porque prácticamente ya casi está como descolarizado. Luz desde la América. Muchísimas gracias por parivelear con nosotros. El doctor ya le va a responder, doctor. Luz, eso que de tu hijo llamas pereza, que ha repetido años, que no se motiva, que no se interesa, es un indicio de que tu hijo, un adolescente, necesita una valoración para mirar qué es lo que le está pasando. En mi experiencia, más que pereza, pueden haber factores emocionales que le limiten para participar de lo académico y también hay que tener en cuenta la inteligencia de este tu hijo, porque podría ser que este tu hijo tenga una inteligencia muy buena para los deportes y por eso le gusta el fútbol. Y de pronto a través del fútbol pueda él aprender. Hoy en día no hablamos de un coeficiente intelectual, una inteligencia única. Hoy hablamos de inteligencias múltiples. Particulares, claro. Múltiples. Entonces, ¿yo qué haría con tu hijo de 13 años? Primero yo lo llevaría donde el médico, donde el psicólogo, para valorarlo. Detrás de la pereza puede haber falta de motivación y es muy importante profundizar qué más hay. Por ejemplo, Luz, en ese hijo tuyo, yo preguntaría, bueno, cómo está el autocuidado, cómo está la capacidad de autodirección, el autocontrol, cómo es la comunicación, el relacionamiento con los padres, cómo se está relacionando con el papá, con la mamá, con la familia, cuáles son sus amigos, si se está relacionando con jóvenes de su misma edad o está buscando otros más grandes. Entonces, yo creo que es un joven vulnerable y pilas porque si el estudio no le está llegando bien, podría salir y si sale lo van a recibir en las calles, amistades que le podrían ofrecer sustancias de abuso. Doctor, usted habla, digamos, de algo, de una etapa de la vida del niño, de la señora Luz, que es la adolescencia, ¿cierto? Digamos, cuando, si es que es así, hay una edad importante para detectar ese brote de esa enfermedad. Eso se ve de los 4 a los 5, a los 20, es decir, hay una edad, digamos, como promedio que se puede identificar o eso en cualquier momento de la vida sale o hay etapas más difíciles, no sé. Uno puede detectar desde muy temprano el inicio y el desarrollo de algún trastorno mental desde los primeros años de vida y a mí me parece muy importante la parte académica como un importante detector de la producción de trastornos tempranos, por ejemplo, la hiperactividad, la desatención, la impulsividad, las conductas oposicionistas y desafiantes. Este, un niño de 12 a 13 años está empezando la adolescencia y aparecen fenómenos cerebrales que de todas maneras alteran mucho su funcionamiento normal. Muy bien, vamos a recibir una llamada, Nati, Janet Martínez, La Mesa, Cundinamarca. Bienvenida, Janet, a Parigüeliar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por este programa tan bonito y que nos educa en ciertos momentos que tenemos como de malestar en nuestras vidas, ¿no? Mi pregunta, bueno, mi pregunta en este momento para el doctor o un comentario, lo que pasa es que yo tengo una sobrina, la cual tiene 17 años, ella tuvo un episodio hace un, que le dije, hace como un mes más o menos, en el cual se automutiló, ¿sí? Ella empezó a cortarse sus bracitos, pero entonces lo desencadenó más que todo la universidad. Ella es una niña muy juiciosa, muy estudiosa, pero sus compañeras con las que estudiaba, pues los colocan en grupo y nunca, nunca la apoyaban, siempre la tomaban del pelo, no estudiaban y ella pues es muy dedicada a su estudio, entonces eso fue como que trayendo que se desesperara, en fin. También desencadenó que ya no quiso volver a la universidad, no más, mi hermana pues la llevó a su psiquiatra, a su psicólogo, le dieron orden para estar en una clínica, pues para que le trataran esta situación, pero con las medicaciones y el ver que hay muchos niños, desafortunadamente uno no tiene la magnitud y la cantidad de niños con tantos inconvenientes y problemas en los cuales se arrancan las uñas, se arrancan la piel, se dan contra las paredes, es horrible, horrible definitivamente, entonces se le dio salida, pero con la medicación y de pronto el ver esa situación allá como que estamos como más prevenidas, por decirlo de alguna manera, necesitamos saber cómo se hace para tratar de ayudarla, que no tenga como, como ella dice que se siente deprimida, le dan como muchas ansias, llora, pues mi hermana está en vacaciones, pero ya entra ahorita el lunes, no sabemos cómo hacer, si ella se puede dejar sola, mi hermana dice no puedo dejarle nada de armas, entre comillas, pues son armas blancas para ella, pero pues no quiere decir que ella vaya a suicidarse o algo así, porque ella misma dice que ella tiene como, como la necesidad de saber qué es lo que sucede, pero que ella no piensa como en el suicidio, pero ustedes saben que, que uno nunca sabe, ¿no? Sí, es verdad. En fin, perdón la redundancia, pero es de esa manera que podría expresarme, necesitamos saber qué podemos hacer, si ella pueda dejarse sola, ya que mi hermana entra a trabajar, yo no vivo allá con ellos, se le está tratando de buscar actividades para que la niña pueda hacer algo mientras se mete otra vez a la universidad, bueno, estamos como en un dilema horrible, horrible, entonces, yo le agradezco al doctor que nos pueda dar unas pautas de qué podemos hacer y cómo concientizar a la niña de que ella puede salir de esa situación. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchísimas gracias a usted y sobre todo le agradecemos que haya tenido la bondad como de desnudar una intimidad tan importante que hace parte de la familia, un drama tan significativo como este y de visibilizarlo. Esto nos ayuda, doctora, a entender que estas personas no están solas, que el tema es más común de lo que creemos. Muchas gracias por ese gesto tan bonito y por supuesto el doctor tiene una respuesta para usted. Vamos a ir a una pausa, acompáñennos en este espacio corto y regresamos. Cuando volvamos inmediatamente Janet va a tener la respuesta de parte del doctor Ramón. Ya regresamos. Y continuamos pariweleando con vos y estamos hablando con el doctor psiquiatra Ramón Lopera. Él nos está contando los servicios que se prestan en la clínica de Oriente, especialmente con niños menores de edad, los cuales tienen problemas cognitivos, adicciones y también problemas de salud mental. Antes de irnos para un corte de mensajes institucionales, la señora Janet Martínez, desde Quindinamarca, nos contaba la situación que tiene con su sobrina. La sobrina tiene un problema donde ella se estaba aporreando, hiriendo y estuvo en una clínica mental. Está en ese momento en procesos con psicólogo y con psiquiatra, pero aún la niña sigue muy inestable y pedía la ayuda del doctor del psiquiatra Ramón. Sí, psiquiatra, yo le voy a pedir el favor que se extienda en esta respuesta que le ayuda muchísimo a la familia de Janet y, mientras tanto, quienes quieren tomar tinto, porque aquí se nos largó el aguacero en Villa Carlota, entonces, qué rico un tintico. ¿Usted quiere tinto? Bueno, sí, gracias. Como es de rico conversar, charlar y tomarse un tintico caliente. Mientras usted nos va contando que sí. Gracias, Claudia. Gracias, Natalia. Bueno, sí, de verdad, dar las gracias a Janet, que se comunica con nosotros y nos cuenta la problemática de su sobrina. Esta sobrina es una adolescente de 17 años que está presentando conductas autolesivas. Probablemente, ella está pasando por un estado emocional de depresión y ansiedad. También es cierto que aparentemente está también vivenciando un proceso de adaptación a la universidad. Es muy importante que estas conductas que se llaman autolesivas se puedan hablar, se puedan comentar y que nos demos la oportunidad de hablarlo aquí en televisión convencidos Natalia y Claudia que estamos dándole psicoeducación a las familias. Uno no puede quedarse callado frente a estas conductas porque realmente, en mi experiencia, algunos adolescentes, antes de hacerse escoriaciones en las manos, se la pueden hacer en lugares más ocultos. Cuando ya se ve es que aparece la crisis. Y bienvenida a la crisis, porque la crisis es la oportunidad que tenemos de atender, de intervenir. La sobrina de Janet, afortunadamente, ya está en el camino. Ya está con el psiquiatra, con el psicólogo y está recibiendo la atención que necesita. Y tiene una tía que está preocupada y eso es muy importante. Cuando alguien tiene esa ideación suicida, necesita a alguien que lo entienda, que lo comprenda y que lo acompañe. Hay una cosa muy importante, doctor, y es que ella, digamos, y lo hablábamos con usted en el corte, continúan, digamos, como con el proceso médico. Reconocen que es necesario. Usted decía, claro, es fundamental porque es ese justamente el que puede ayudarle a la niña. Sí, está en el camino, está con psiquiatra, con psicólogo, está con la familia. Es muy importante que nosotros entendamos que ella debe recibir educación, la familia y la persona. El tratamiento integral basado en medicamentos, basado en psicoterapia y basado también en estilos de vida saludable, son fundamentales. Es necesario identificar en el contexto universitario qué puede estar sucediendo. Hay un ajuste que no está siendo normal porque realmente empezando la universidad las personas podemos experimentar estrés, depresión o ansiedad. Bullying también. Sí, y bullying. El acoso. Claro, el acoso. Sí. Recordemos los estilos de vida saludables porque usted acaba de decir, tengamos estilos de vida saludables, pero recordémoslo a las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, Natalia. Estilos de vida saludables. Lo que más me gusta a mí hablar. Doctor, pero antes, como es el tintico, está muy rico, estamos en vivo, en directo. Lo que los televidentes no saben es que en este momento nos estamos mojando un poquito. Ah, sí. Por lo menos el doctor y yo estamos recibiendo aquí una corriente de viento fuerte y el cafecito está muy rico, Nati. Gracias por servirlo y qué bueno, doctor, que nos comparta lo que le preguntan antes. Bueno, para los que nos están viendo, el tinto está muy rico. Muchas gracias. Y es muy bueno por la mañana. Me quedó bueno. Te quedó muy bueno. A la orden, el evidente. Bien, estilos de vida saludable es una estrategia que hoy nosotros defendemos, promovemos, profundamente convencidos que es lo que previene la depresión y la ansiedad y muchos trastornos mentales. Estrategias son muchas. Número uno, comer sanamente. Alimentación balanceada, mucha fruta, mucha verdura, cero enlatados, cero alimentos, cero colorantes. Ojalá azúcar, ojalá sin san... Ojalá no comer azúcar. Ojalá no comer azúcar. Alimentación saludable, abundante agua en la mañana, en la tarde. ¿Cómo le vamos con los fritos que nos gustan tanto en nuestra comida paisa? Fatales, Natalia, fatales. ¿Y ya se viene diciembre con los buñuelos? No. ¿Los tenemos que medir? Hay que medirnos porque de verdad que incluso esos buñuelos que son tan ricos están cargados de aceites o grasas donde se han freído muchas veces y prácticamente un buñuelo. Después de, mejor dicho, freír un buñuelo en un aceite que ha sido usado muchas veces, tiene muchos radicales libres que terminan siendo también sustancias cancerígenas. Entonces, Natalia, Claudia, y para los televidentes, alimentación sana, saludable, fundamental, deporte, ejercicio, caminar, trotar, ir al gimnasio, por lo menos cinco o seis veces en la semana, una hora, diariamente. Previene la depresión, la ansiedad. Ya hoy en las guías de manejo de tratamiento para la depresión y la ansiedad, recomiendan que en casos leves eso se haga. Entonces, el ejercicio, la dieta. Es muy importante la meditación, la oración diaria, fundamental. Se ha demostrado que a través de la meditación y la oración se promueven fenómenos de estimulación, de crecimiento de las neuronas cerebrales. Las personas con ansiedad y depresión suelen tener aumento del tamaño de los centros de las emociones, especialmente la amígdala. Y sabemos que crecen las neuronas del hipocampo, que es el centro de la memoria, y disminuye la hiperactividad del centro de las emociones, que es la amígdala. Doctor, usted dice algo muy importante, Nati, y es el tema del estilo de vida saludable que tú propones. Y es muy interesante ver porque hay una concepción, digamos, quizá, de que el estilo de vida saludable es por un tema estético, ¿cierto? Es como por vanidad, voy a estar mejor, más delgado, más... Pero realmente vemos que aquí hay un tema de salud, que es un tema biológico. Usted está hablando de cosas muy puntuales médicas que se ven, digamos, muy, claramente, muy beneficiadas por el tema de una alimentación muy, muy sana y de un estilo de vida muy saludable. Vamos a ir a un corte, doctor. Y mucho más todavía, vamos a ayudarles a nuestros televidentes a que conozcan, a entregarles más herramientas de cómo pueden acceder y mejorar mucho, mucho, mucho de la información, a través de la información que consiguen con nosotros, con Parigüeleando, y sobre todo este tema tan particular, y con una persona que sabe como tanto y que tiene como tanta energía para ayudarnos y entregarnos su información. Ya regresamos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y continuamos Parigüeleando con Vos. Y estamos hablando de la Clínica del Oriente con el psiquiatra Ramón Lopera. La Clínica del Oriente atiende niños con déficit mental, trastornos cognitivos, mentales, adicción a sustancias psicoactivas. Y antes de nuestro corte estábamos hablando de esas cosas que debemos hacer todos los días, hábitos saludables. Doctor, ¿qué de pronto nos faltó para decirle a nuestros televidentes? Sí, gracias Natalia y gracias Claudia por esta oportunidad de compartir con los televidentes y decirles que es muy importante dormir bien, como un hábito de vida saludable, sin televisor en la habitación, durmiendo siete, ocho horas, acostarse temprano, levantarse temprano. Otro hábito muy saludable es estudiar, leer. Leer es muy sano, es muy bueno para la neuroplasticidad. Descansar. Hay que trabajar, pero también hay que descansar. Y fundamental revisar permanentemente nuestros pensamientos, qué estamos pensando. Porque así como pensamos, actuamos, sentimos y es bueno pensar positivamente, es fundamental dejar tanto la crítica, tratar de no culparnos tanto ni culpar a los otros, es sintonizarse con el vivir, con el disfrutar, con el aprender. Doctor, cuando los niños ya están bien y van a salir entonces de la clínica, ¿cómo es el trabajo que hacen con la familia si la tienen? En un grupo de usuarios, niños y adolescentes que tienen familia, la tarea del equipo psicosocial, el psicólogo y el trabajador social es visitar el contexto familiar y verificar las condiciones en que se encuentran. Para preparar cuando regresa ese niño o ese joven, la familia esté preparada. Nosotros atendemos al niño y al joven, pero también necesitamos atender ese contexto familiar y social. Claro, esa es la red de apoyo y mucho de su éxito probablemente dependa de esa ayuda que le dé la familia. Sí, es como tenerlo, lo aislamos de un ambiente adverso, lo ponemos en una burbuja, le damos todo, lo atendemos, lo cuidamos y si sale al mismo contexto se nos pierde. En muchos casos nosotros recomendamos a las familias cambiarse de barrio en lo posible y los procesos de atención son largos. Eso nos da la oportunidad de que estos niños puedan tener procesos de maduración cerebral y que les prepara para estar en mejores condiciones. ¿Cuáles son los miedos que ellos tienen cuando van a salir entonces otra vez a la sociedad? Ellos tienen miedo de lo que yo he podido observar es que cuando están saliendo están encontrando entornos muy nocivos, terminan estando absolutamente mejor cuidados, atendidos y vigilados. En nuestra institución, un lugar donde se alimentan bien, duermen bien, un lugar donde tienen psicólogos, formadores, cuidadores, un espacio que promueve las habilidades para la vida, un lugar donde se sienten queridos, respetados, atendidos. Nosotros somos un puente entre ellos y las familias, estos niños y jóvenes son muy emproblemados. Entonces, en muchos casos, casi todos, casi que también las familias los ha excluido y nosotros conseguimos que la familia pueda verlos de manera diferente a través de todo lo que ellos van desarrollando allá. Y realmente cambian, los niños y los jóvenes tienen derecho a cambiar, nosotros creemos en ellos, nosotros los queremos, los cuidamos y también les exigimos, los estabilizamos. Doctor, se me ocurre preguntarle como por las posibilidades de éxito, ¿qué tanto éxito en el tema de la recuperación tiene todo este tema mental en los niños? ¿Qué tan probable es que sí sea exitoso? Esa pregunta es muy buena, me he dicho todas las preguntas aquí son buenas. Es que de verdad que el éxito es muy, cuando se hacen procesos de atención respetuosos, de buena calidad, el éxito es muy bueno, es muy bueno. La enfermedad en niños y adolescentes, el trastorno mental no es un rótulo para toda la vida. Qué bien. El niño puede, si venía consumiendo sustancias de abusos, si venía robando, agrediendo, maltratando, el niño puede aprender cosas nuevas. Otras conductas. Otras conductas. Y ese aprendizaje le sirve. Y nosotros recibimos niños y adolescentes con varios diagnósticos de psiquiatría, con unos pronósticos muy reservados. Y hemos visto que una vez que se hace un proceso durante este tiempo, que a veces pueden ser hasta dos, tres años, ellos salen mejor. Y cambian las perspectivas, en los procesos educativos, recreativos, lúdicos y de socialización, cuando ellos se les atiende y cuando se les da oportunidades, ellos muestran lo mejor de ellos. Y hemos tenido permanentemente reportes satisfactorios. Solo para este año, 2018, nosotros hemos reintegrado a hoy aproximadamente 62 niños y adolescentes. Es muy satisfactorio. Y sabemos que hay satisfacción. El periódico El Tiempo, el 26 de octubre de este año, sacó una publicación en donde muestra que de 1.616 niños y adolescentes, en procesos de restablecimiento de derechos de los internados que existen para prestar el servicio a la Alcaldía de Medellín, que son 11. Nuestra institución es el que ha mostrado mejores resultados en torno a que salen por objetivos cumplidos y donde tienen menores riesgos de evasión. Eso es algo que lo documentó el periódico El Tiempo el 26 de octubre. Me parece algo fundamental es que ustedes creen en el cambio de los niños y de los jóvenes, como aquí también creemos en todos los ciudadanos. Siempre estamos repitiendo esto en Pariveleando con Voz. Tenemos entonces siempre esperanza en que cualquier persona puede hacer un cambio de vida y puede seguir aportándole a la sociedad. Tenemos en este momento una llamada. Nos estamos comunicando con Lucía García desde La Floresta. Lucía, muy buenas tardes. Pariveleando con Voz, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, adelante Lucía, la esperamos, la escuchamos. Bueno, para... Selena pregunta al doctor. Mira, yo soy diabética. Entonces, soy gordita y me han puesto muchas dietas y nos rebajo. Pero hace días, desde febrero, estoy haciendo una dieta. La dieta es restrita, solo calditos, nada de harina y líquidos. Entonces, hay veces que como que me descompongo. Eso lo quería preguntar al doctor. Lucía, si tienes diabetes, si eres una persona de contextura gruesa, muy probablemente puedes tener, además de la enfermedad esta, algún problema de depresión y de ansiedad. Es muy importante que te sigas cuidando con la alimentación, practique los hábitos que hemos dicho, el ejercicio, la buena alimentación y que no abandones el tratamiento médico y nunca pierdas la esperanza que puedas estar mejor. Y yo quisiera también hablar, Natalia, de lo que decías ahorita, que realmente es muy importante creer en los otros, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Es realmente... aportamos más queriendo, aceptando, comprendiendo. Y mi experiencia de vida es que los cambios se dan cuando se acepta, cuando se quiere al otro, cuando se ve lo bueno, no lo malo. Si nosotros miráramos más el trastorno que la persona, no estaríamos haciendo nada. Íbamos justamente, Natia, a preguntarle al doctor una conclusión y sin querer, queriendo, la hizo completica. Podemos decir que es un tema, entonces, que es más común de lo que nos imaginamos que tiene solución, que hay que buscar alternativas y que hay posibilidades. Que eso es, digamos, lo más esperanzador de todo este tema. Bueno, doctor Ramón Lopera, de la Clínica de Oriente, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar pariboleando con nosotros. Recuerden, mañana, aquí sábado de 9 a 1 de la tarde, los esperamos con sus mascotas. Y entonces, les decimos, como siempre, quédense en Telemedellín siempre con vos. ¡Gracias! ¡Gracias!